¿Qué es la cuenta progresiva? ¿Es de alguna mirada una forma positiva de encargar esa idea del tiempo que básicamente nos marca la cuenta regresiva de todos nosotros? Y puede ser, puede ser. El libro tiene un disparador que es una entrevista que le hacen a Woody Allen en el suplemento del diario El País, en la revista El País Semanal, y donde es un monólogo del nihilismo, ¿no? Desde que nacimos estamos condenados a morir, la vida no tiene propósito, pa, 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 pa. Pero en todas esas enumeraciones que hace Woody, al que yo tanto admiro, él en un momento dice gracias a Dios. Entonces vos decís hasta Woody Allen dice gracias a Dios. Entonces yo le tengo un gran respeto a nivel cinematográfico, pero tengo una visión espiritual por la que yo creo que, por supuesto, el ser humano quisiera ser eterno. De hecho, empieza la filosofía cuando el ser toma conciencia de su finitud y ahí se empieza a plantear, esto se termina, ¿cómo es? Bueno, entonces, en realidad sí, para el ego la vida es una cuenta progresiva, el ego es un reloj, es un rap machacante, pero en realidad el ser simplemente encarna aquí y cuando se termina el tiempo del ego y del cuerpo, el alma se va y el alma es eterna y hay muchas oportunidades, creo yo, de encarnación en la tierra que es una escuela. Entonces este es el concepto de la cuenta progresiva, mejor que ayer, peor que mañana, no tan lineal porque el crecimiento es en espiral, pero la vida es una cuenta progresiva. Nosotros necesariamente las personas, sobre todo en el periodismo, necesitamos encasillar a la gente. Vos eras, por ahí hasta los 40 años, un periodista, un conductor exitoso de los medios de comunicación y de repente salió, digamos, fluyó toda una parte desconocida para el gran público. ¿Cómo te costó romper ese prejuicio de decir, yo puedo escribir esto, yo me animo, ¿cómo va a caer cuando salga a contarles lo que es el combustible espiritual, que fue tu primer libro? No, mirá, ¿sabés cómo surgió esto? A mí me vine a buscar Planeta porque se ponía de moda esto de que las personas relativamente conocidas escribieran un libro y en mi caso, que todos los días tengo 6, 7 horas de radio con la coyuntura, esperaban que escribiera sobre el ser argentino. Y yo les pedí escribir sobre espiritualidad y después caí en la cuenta que terminé escribiendo sobre el ser, no sobre el ser argentino. Yo les pedí, y ellos me hubieran dicho, no, flaco, hablame del caso este, de Skanska, hablame de este. No, y confiaron en mí y el primer libro fue un bestseller absoluto. La verdad es que esto es un círculo virtuoso. Yo me iba a la cama, y lo sigo haciendo, leyendo algunos libros que me hacían mucho bien, marcando algunas cosas y yo decía, si yo algún día escribiera un libro, ojalá que a la gente le pasara, que alguna partecita del libro la marquen y la haga bien. Y bueno, fue eso. Y en definitiva sigue siendo eso porque, vos decís, era exitoso, sí, pero muchas cosas no eran exitosas. Cuando vos estás hackeado por el ego, o cuando estás temeroso, o cuando estás inseguro, estás envidioso, no hay éxito que alcance. Así como tampoco sirve lo otro decir, ay, qué bienestar que experimento, medito, pero después no tengo el sustento, no tengo trabajo. Gracias a Dios hoy en día puedo hacer las dos cosas. Y por último, ¿sabés en qué te ayuda periodísticamente la espiritualidad? Bueno, te cultiva, te hace leer mucho más, pero te ayuda a ser un mejor analista, a analizar las circunstancias de la vida como procesos, ya sea el escándalo de River Boca, la vanidad de un dirigente político, o la razón por la cual una sociedad incurre siempre en los mismos errores. Eso yo creo que lo puedo evaluar mejor desde la espiritualidad que leyéndome 50 diarios. Hago ambas cosas. La radio es mi vida, básicamente estoy muy agradecido de la tele, de estar acá, haber escrito todo, pero la radio es mi medio por excelencia. Y bueno, yo, gracias a Dios, medito a la mañana. Los fines de semana, de hecho, no, pero en la semana medito, y la meditación dicen que puede reemplazar el descanso. Yo digo que no dejen de descansar, pero si descansaste bien y además meditás, vos no sabés con la onda que yo voy a la mañana a trabajar. Es el momento que más amoroso estoy en todo el día. A lo mejor voy más malhumorado a la tarde que a trabajar a las 6 de la mañana. Me encanta y la primera hora en particular que tengo todavía la influencia de esa meditación, puedo ir contándole a la gente las noticias en un ritmo pausado y muy, pero muy fluido, y es por la meditación. Y además, bueno, la vida es una cuenta progresiva. Creo que hoy soy mejor que antes y espero ser dentro de un tiempo mejor de lo que era. En el mundo espiritual se dice que nobleza es ser mejor de lo que eras. O sea, yo no me comparo con los demás, me comparo conmigo y creo que soy mejor que antes. Ahora, por supuesto, me falta un montón y tengo recaídas. Y esto es lo que la gente tiene que aprender, que el crecimiento es en espiral. Que no crea que porque tuvo una evolución espiritual y después tiene una recaída y hasta no. Esto es hasta el último día.